Hola, somos Chilenos en Buenos Aires y les tenemos una noticia que les va a interesar. El próximo miércoles 22 de julio vamos a estar haciendo nuestro espectáculo Chilenos en Buenos Aires en la Sala George Harrison en el Paseo de la Plaza. Los invitamos. Anota por ahí. 22 de julio en la Sala George Harrison. Chilenos en Buenos Aires. Todos invitamos.